Hoy estamos probando tres casos de uso del piloto 5G Andalucía. El primero tiene que ver con comunicaciones críticas en red privada. Estamos utilizando SIMS de la red privada que estamos radiando aquí en el centro de Málaga y terminales 5G conectados a esta red privada, de tal manera que los policías pueden comunicarse con una aplicación de Mission Critical Communication siguiendo el estándar de 3GPP y realizar comunicaciones de push-to-talk, de audio, transmisión de vídeo y mensajería. Además estamos probando otros dos casos de uso que tienen que ver con transmisión y de recepción de vídeo. El primero es la conexión de efectivos policiales a cámaras remotas. De esta manera los policías con un simple terminal 5G son capaces de conectarse a cualquier cámara de monitorización de la policía que está controlada en el centro de control, en cualquier punto del centro de la ciudad, simplemente con una aplicación, son capaces de abrir la cámara, controlar la cámara, poder moverla, hacer zoom, etc. Y el último caso de uso es la comunicación de vídeo con cámaras en movilidad. En este caso es la propia policía la que mediante el uso de un terminal 5G puede desplegar una cámara en movilidad y transmitir el vídeo de esa cámara hasta el centro de control de la policía. Vuelve 123, recibe Delta 7. Adelante Delta 7. Dirigiros a la plaza 1 Sibai, parece ser que hay allí un pequeño autorcado. Bien recibido, ahora le informo. Positivo, visualizado en la cámara número 4. Y esto, a ver, la mochila. En gestión positiva, la descripción del sujeto coincide plenamente con las imágenes visualizadas por la cámara. Desde hace dos años la policía local de Málaga está participando en un proyecto europeo denominado 5G. Dicho proyecto pretende el desarrollo de los estándares de comunicaciones sobre tecnología 5G. En este ámbito, por parte de policía local, se pretende el tener determinadas herramientas que permitan una mejor ejecución de los servicios. En este momento nos encontramos probando lo que son los sistemas de comunicaciones relativos a la transmisión de imágenes en vivo. Para ello se están utilizando la red de cámaras que tiene desplegada policía local en el centro de Málaga y cámaras que se podrán ver directamente en los dispositivos móviles. Con ello se pretende una mejor ejecución de servicios. Asimismo, podemos establecer uno de esos dispositivos móviles como una cámara para la emisión de imágenes al centro de control o al ámbito de decisiones para acometer una mejor resolución del servicio. En el contexto del puesto europeo 5G, la Universidad de Málaga está colaborando con policía local de Málaga y con una telefónica en el despliegue de pilotos 5G. Concretamente, tenemos por objetivo desplegar en estos pilotos 5G servicios de comunicaciones críticas de voz y de vídeo para la policía y comprobar que 5G proporciona un mejor rendimiento que tecnologías previas. Hasta ahora, solo los policías destinados en el centro de control tenían la posibilidad de ver las imágenes que se están recogiendo por las cámaras de videovigilancia del centro histórico de la ciudad. Con esta aplicación, los policías que estén destinados en el centro de la ciudad podrán tener acceso a las mismas imágenes que vemos desde aquí, con la ventaja además que ellos podrán compartir lo que estén viendo con sus propios ojos a través de los dispositivos móviles y desde el centro de control se podrán coordinar distintas operaciones de las nuevas actuaciones que tengan que llevar a cabo.